Hola, soy Josep Silva y en este vídeo os voy a presentar la técnica de depuración Delta. Los objetivos formativos del vídeo son, en primer lugar, entender qué es la depuración Delta y cuándo usarla y, en segundo lugar, ver un ejemplo completo de cómo funciona la depuración Delta, a partir del cual haremos también, propondremos un ejercicio y lo resolveremos. La depuración Delta es una técnica de depuración de software propuesta en el año 99, 1999, por Andreas Teller. Es un alemán de la Universidad de Saarland. La técnica de depuración se basa en la idea de utilizar sistemáticamente casos de test unitarios para ir eliminando causas posibles de los errores de software hasta que, al final, después de eliminar una gran cantidad de causas posibles, solo queda en el programa la parte del programa que realmente ha producido el error, es decir, aislar sistemáticamente las partes del programa que han producido el error. Básicamente, el esquema de la depuración Delta es esta. Se establece, en primer lugar, un conjunto de... normalmente se llama circunstancias porque no está solamente pensado para eliminar código, fuentes, sino también otras causas como pulsaciones del botón, acciones del usuario que pueden haber producido el error. Así que, en general, se llaman circunstancias. En el caso más concreto, lo que se hace es aislar trozos de código que pueden producir un error. Pues bien, se parten todas las circunstancias en subconjuntos y debe de existir un mecanismo que automáticamente, dadas esas circunstancias, ejecuta el programa y dice si el programa ha ido bien o ha ido mal. Es decir, debe de existir un mecanismo capaz de saber si el programa ha ido bien o ha ido mal tras una ejecución. La idea es que cada vez que una ejecución ha ido bien, ya sabemos que esas circunstancias no son la causa del error. Si quitando todas aquellas circunstancias que han ido bien, al final solo nos quedarán circunstancias que han ido mal que podemos ir depurando cada vez más pequeñas, ir filtrando, hasta llegar al conjunto de causas que realmente producen el error. Este conjunto está definido como el conjunto de acciones o trozos de código, cualquier causa posible que pueda producir el error, tal que si quitamos una de ellas, el error al ejecutar el programa ya no se produce. Es decir, todas son necesarias para producir el error. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un fichero y tras ir eliminando trozos del fichero y ejecutando el programa con ese fichero, vemos que de las 896 líneas originales que habían, solamente nos ha quedado una línea. Esta línea, al ejecutarla, produce un error. Esto es un caso real. Esta línea, al ejecutarla, produce un error, pero no sabemos por qué. ¿Qué partes de esta línea, es una etiqueta select de HTML, qué partes de esta línea producen el error? Pues bien, la depuración delta de manera sistemática lo que haría es, en primer lugar, ejecutaría toda la línea y eso nos produciría un error. Represento los errores con esta x de aquí. A continuación diría, bien, voy a quitar la mitad, a ver si quitando la mitad el error se sigue produciendo. Quitaría la primera mitad, ejecutaría esta parte, y ahora veríamos que ahora el error ya no se produce. Entonces, lo primero que uno pensaría es, vale, eso significa que el error estaba en esta mitad que he quitado, así que lo que voy a hacer ahora es dejar esa mitad y quitar la otra mitad. Quitaríamos la otra mitad, pero sorprendentemente vemos que el error tampoco se produce. ¿Esto qué quiere decir? Que el error está producido por partes que están en los dos sitios. Quitando una mitad o quitando la otra, he quitado el error en los dos casos. Necesito las dos partes para poder generar el error. Así que lo que hace ahora es, en lugar de quitar mitades, quita cuartos, es decir, la mitad de la mitad. Quitamos el primer cuarto, sigue yendo bien, quitamos el segundo cuarto y vemos que ahora falla. Esto es un caso muy interesante, porque sabemos que ese trozo que hemos quitado no era necesario para producir el error, así que nunca más lo vamos a volver a meter en el conjunto de test que vamos a probar. Solamente es necesario para producir el error el resto de código que está en negrita. Podemos todavía intentar filtrar más, así que cogeríamos ahora el tercer cuarto, primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, pero es importante destacar que este cuarto que ya no hacía falta nunca más lo vuelvo a meter, siempre está quitado ya del test. Y por último, cuarto cuarto, como al quitar el segundo y el tercer cuarto ha vuelto a fallar, vemos aquí que ha fallado, eso quiere decir que estas dos partes de aquí no son necesarias para producir el error. Por tanto, igual que antes, no las vuelvo a meter nunca más. Bien, ahora probamos en vez de con cuartos, hemos probado primero con la mitad y mitad, luego cuartos, ahora vamos a probar con octavos. Quitamos el primer octavo, segundo octavo, tercer octavo y así sucesivamente vamos generando todos los test. Hasta que luego vamos de dos caracteres en dos caracteres, es un dieciséisavo, luego vamos de carácter en carácter. Y cuando ya hemos probado todos los carácteres, todo lo que se puede quitar, vemos que hay un test aquí al final, que es lo que se conoce como test mínimo. Todos estos carácteres de aquí, la etiqueta select y cerrarla, son necesarios para que el error se produca. Si quitamos alguno de ellos, el error ya no se producirá, así que ese es el error mínimo detectado por HAT-DELTA. HAT-DELTA, por tanto, lo que hace es sistemáticamente generar casos de test, probando todas las combinaciones posibles hasta encontrar el error. Esta es la depuración DELTA estándar, la estrategia que se definió inicialmente. Posteriormente, dado el número de la explosión combinatoria que puede haber de casos, se definieron otras técnicas de HAT-DELTA que lo que hacen es reducir el número de casos, podando de otra manera, pero el objetivo y la técnica funcionan igual, es lo mismo. Se genera un test, se prueba que funciona o no funciona, y dependiendo del resultado, o bien se quita del test lo que ha ido bien, o bien se deja lo que ha ido mal. Bien, voy a proponer ahora para practicar esto que acabamos de ver, un ejercicio. El ejercicio es la misma línea, pero antes el error se producía siempre que hubiera una etiqueta select en el programa. El error se producía cuando hubiera una etiqueta select que tenía que abrirse y cerrarse, por eso era necesario ese carácter. Ahora vamos a suponer que el error se produce siempre que exista el atributo multipleSize igual a 7 dentro de una etiqueta select. Es decir, que ahora el error es la etiqueta select abierta y cerrada, y además necesariamente tiene que estar multipleSize igual a 7. Os voy a dejar tiempo para trabajar, ahora lo que podéis hacer es parar el vídeo, y a continuación voy a mostrar la solución. Bien, vamos a ver la solución. De nuevo, ejecutaríamos en primer lugar todo el test, a continuación solo la mitad, que va bien porque hemos quitado multipleSize igual a 7, que era necesario, la otra mitad también va bien, luego un cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, cuarto cuarto, y así sucesivamente tendríamos la solución final. Fijaos que la solución final, el test mínimo, es una etiqueta select que tiene el atributo multipleSize igual a 7 y se cierra. Todos esos caracteres son necesarios para que se produzca el error. Bien, las conclusiones del vídeo son, en primer lugar, que la depuración delta es una técnica de depuración, es una de las pocas técnicas automáticas que existen de depuración, y que se basa en el uso automatizado de test unitarios. Para poder comprobar que los test unitarios han ido bien o han ido mal, es necesario que exista un mecanismo que dado un test lo ejecuta y dice si ha habido un error o no lo ha habido. Cada test ejecutado normalmente lo que hace es eliminar un trocito del código, dependiendo de si el test falla o no falla. Tras una batería de test exhaustiva, se puede finalmente identificar cuál es el test mínimo, que es el conjunto de circunstancias, o en este caso el código, que es necesario para que el error se produzca. Todo ese trozo de código es lo que ha producido el error.